Buenas tardes, un gusto nuevamente acá tenerlo en Huancayo. Gracias Papalito, para mí es un honor estar acá con ustedes en grabaciones, en audio y video, los primeros, los número uno. Pues acá la Orquesta Arrolladores Amantes de Huancayo nos encontramos en Huancayo, seguimos con el trabajo sin descansar, gracias al Señor de Mulhuay y gracias a Dios, con tu Orquesta Arrolladores Amantes de Huancayo. ¡Somos Amantes! ¡Hemos Huancayo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!